El actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, arremetió días atrás en contra de algunos diputados y alcaldes del partido Nuevas Ideas, que es el instituto político que abandera el presidente de la República, Nayib Bukele. Esta es la segunda ocasión que el funcionario se dirige públicamente de esta forma, ya que en la primera manifestó su descontento de la pasividad con la que se trabajaba en la Asamblea Legislativa en materia de la defensa de los derechos laborales. Veamos y escuchemos qué dijo en esta ocasión. En el tema de los diputados y el tema de los alcaldes, en todo hay buenos y hay otros que no son muy buenos. Hay alcaldes que no han dado los resultados que el pueblo esperaba y no hay que ser objetivo. Hay muchos alcaldes que no han llenado las expectativas del pueblo salvadoreño y hay diputados que han hecho buen trabajo y hay diputados que no han hecho buen trabajo. Yo personalmente, como ministro de Trabajo, pues yo no me siento tan agradado con algunos resultados en materia laboral. Por ejemplo, el tema de la ley sobre las empresas de seguridad, siguen los trabajadores ahí esclavizados. Pero bueno, eso es una decisión que el pueblo va a tomar. Son dos cosas distintas. Una cosa es nuestro compromiso incondicional con el presidente Bukele y otra cosa es ver con objetividad quién ha hecho buen trabajo y quién ha hecho mal trabajo. Hay alcaldías y hay alcaldes que no han dado los resultados que el pueblo esperaba. Y por supuesto yo creo que también acá hubieron algunos alcaldes y algunos diputados que entraron más por el efecto del presidente. Algunos de ellos creo que se inscribieron, Moisés, y en su mente nunca pensaron que iban a ser funcionarios públicos. Y fueron funcionarios públicos por el efecto y la marejada del liderazgo del presidente Bukele. Que ya ahora, ya ellos se consideran superdotados y sabelotodos y critican a quien sea. Eso es otra cosa. Pero yo sí creo que hay diputados que han hecho muy buen trabajo, otros que no lo han hecho y acabo de poner un ejemplo. Y en el caso de las alcaldías, creo que hay algunos alcaldes que no han llenado las expectativas del pueblo salboreño. Y lo digo con objetividad, como una persona más de enfoque de pueblo. En esto uno no debe tener pasionismos de ningún tipo.